El líder de Asamblea Uruguay, Danilo Astori, presentó este martes su renuncia a la banca en el Senado a causa de una infección respiratoria muy compleja, según redactó en una carta que fue leída en el Senado. En el texto, el exministro de Economía explicó que no sabe cuándo podría alcanzar los niveles de recuperación que exige el Senado y que presenta su renuncia con mucho dolor. Estoy viviendo un cambio de escenario, pero no de la razón que inspira gran parte de mi vida y que no es otra que la de dedicarme con la mayor intensidad a construir con mis compatriotas un Uruguay próspero, equitativo, abierto y hospitalario para los jóvenes que ya están ocupando lugares destacados en esta trayectoria. En el lugar de Astori ingresó al Senado José Carlos Maía, también de Asamblea Uruguay, quien adelantó que eventualmente se le hará un reconocimiento al exministro en el Senado, pero aprovechó la sesión para definirlo como un protagonista de su tiempo, un hombre de izquierda, cristiano, frenteamplista, futbolero y carnavalero.